Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, queriendo saber tu análisis de lo que ha sido la semana más negra del gobierno en tema económico y estas medidas anunciadas el viernes, ¿no? Bueno, a ver, la semana pasada creo que tuvimos una expresión de aguda desconfianza, tal vez definitiva, en el programa económico oficial por parte de quienes lo sostuvieron a rajatablas en todo este tiempo y por parte de sus principales beneficiarios. Es indudable que la fuga de capitales que se llevó el 10% de las reservas del Banco Central en pocos días fue llevada adelante por los grandes bancos y operadores económicos que se han beneficiado del esquema oficial durante todo este tiempo. Las razones de esa desconfianza están en el agotamiento de este planteo, es decir, un país que tiene dos tercios de su Producto Bruto comprometido en deuda externa con necesidades de financiamiento de 30.000 millones de dólares que no se sabe todavía cómo los va a resolver y que responde a la corrida cambiaria con dólares que no le son propios, con dólares que son prestados, porque los 55.000 o 56.000 millones de dólares que hoy todavía tiene el Banco Central tienen como contrapartida una cifra más o menos similar o incluso superior de letras del Banco Central, las LEVAC, los pagarés que el banco le debe a la banca privada. Entonces, es indudable que los que protagonizaron de alguna manera todo este proceso especulativo, hoy comienzan a darle la espalda al gobierno y se retiran. Por eso yo diría que más que corrida cambiaria, Gustavo, lo que tuvimos la semana pasada fue una crisis política. Es decir, el esquema de gobierno de Cambiemos y del Macrismo está colocado en tela de juicio, incluso por parte de sus propios socios. Creo que en este punto la cuestión del tarifazo también es crucial, porque todo el mundo se da cuenta que una medida que para el gobierno es decisiva y que hace reposar prácticamente todo el corazón de su programa económico, y es que las tarifas no se tocan, es decir, que los aumentos tarifarios tienen que mantenerse en pie. Bueno, ese tarifazo es incompatible con la mayoría de la Argentina. Entonces, un gobierno que tiene que sostener una medida a contrapelo de la mayoría del país, tiene cuestionada su gobernabilidad. Esa crisis política es la que ha, de alguna manera, desatado todo este proceso que hemos visto en los últimos días. Ahora, vos me preguntabas sobre lo que viene ahora, ¿no es cierto? Así es. Esta conferencia de prensa. Creo que lo de la conferencia de prensa del viernes es un intento de rescate, ¿no es cierto? Una difícil operación rescate, que consiste más o menos en lo siguiente. Bueno, vamos a ofrecerle al círculo rojo, vamos a ofrecerle a nuestros socios, o ya no tan socios, garantías leoninas de que este esquema de despoliación económica del país lo vamos a sostener a muerte. Entonces, prometemos más ajuste fiscal, despidos, recortes de la obra pública, una tasa de interés del 40% para los que decidan no seguir fugándose en dólares y colocar el dinero acá, una reforma laboral que vamos a llevar adelante contra viento y marea, y luego, y quiero destacar este punto, una ley de mercado de capitales, que es la que se está discutiendo en estos días y que también forma parte de esta operación rescate, que va a permitir, entre otras cosas, que estos créditos UBA, que hoy están cada día más en la picota, porque como resultado de la inflación, mucha gente probablemente no los pueda pagar, que esos créditos UBA puedan ser revendidos por los bancos, que otocarnos los préstamos, teniendo como fondeo y como garantía nada menos que arancés. Es decir, que estamos discutiendo un operativo de rescate de la banca privada con los fondos jubilatorios. Esto es lo que, digamos, en buen español está en discusión para rescatar el programa económico y ustedes se dan cuenta que el remedio es peor que la enfermedad. Totalmente. Es decir, estamos realmente en un curso que va a llevar al país a mayores privaciones. Creo que el mundo del trabajo, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores tienen que ver que aquella famosa paritaria con un techo del 15% hoy ya es papel mojado. Totalmente. Y que hay que discutir muy seriamente el tema salarial, porque, bueno, es indudable que corremos el riesgo de una pérdida salarial inmensa, que es el recurso que tiene el gobierno en la mano para tratar de enjugar de alguna manera toda esta quiebra económica. Así es. Marcelo, muchas gracias por tu análisis y que tengas buen día. Gustavo, un abrazo. Un abrazo grande.